¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Óscar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que en esta sección yo cuento su relato como si fuera ustedes mismos en primera persona pero obviamente la historia no me pasó a mí. Estamos prácticamente en el último par de meses del año. Les deseo mucho éxito para su mes de noviembre 2024. Si tienen pareja, pues que sigan pasándola muy bien, consérvenla. Y si andan solitarios como yo, pues disfruten la soltería. Igual ya por ahí les llega algún chacal y se enamoran, se hacen novio de él. O hagan crecer el ganado nada más porque tampoco tienen nada de malo. Les mando un besote, un agarrón, un besucón, toqueteo. Lo que ustedes quieran de mí siempre lo tienen. Hoy les tengo una historia que ya como pueden ver en el título. Es una historia polémica, fuerte, una historia potente. De alguna manera prohibida. Pero, híjole, lo voy a decir. Tiene un morbo que está muy, muy por arriba. O sea, esto sí los va a dejar como velita bien prendida. Pero miren, ya como vieron en el título, la historia del día de hoy es... Tuve algo con el abuelo de mi novio. O sea, básicamente el protagonista, amigos, se dio un aventurón con un hombre maduro. Yo en esta historia sí digo, gallina vieja hace buen caldo. Un caldo de gallina, ¿quién quiere un caldo de gallina? Hola a todos. Mi nombre es Alejandro. Tengo 19 años. Yo soy de la Ciudad de México. Tuve por ahí una experiencia, ni más ni menos que con el abuelo de mi novio. Miren, yo físicamente soy un chico que entra totalmente en un twink. Soy delgado. Mi rol es inter, 50-50. Con mi novio, él también es inter, entonces nos turnamos el rol. La verdad, por la parte de atras el durazno, sí estoy bien plano. ¿Para qué les miento? Pero por adelante, quítenle un año a mi edad. En esas medidas andamos. Yo de estatura soy un chavo algo chaparrito. Mido 1,66. Y me considero un chavo atractivo. No creo ser feo. Yo les quiero contar un poco de mí. Yo empecé mi vida íntima a temprana edad. O sea, no les voy a decir la edad, pero sí empecé muy jovencillo. Lo digo así, soy un chavo todavía un tanto precoz. Ahorita ya estando con mi novio, aunque no llevamos tanto tiempo, voy relajado. O sea, la verdad, estoy relajado. No le he sido infiel hasta esto. Pero, pues antes de eso, sí viví por ahí mis experiencias. O sea, veía en la calle algún vato que me llamaba la atención o algo. Yo nunca he sido de que se quede con las ganas de nada. Yo me le lanzaba, le tiraba la onda. Ya si se pescaba algo, pues armaba el encuentro. Pero en general mi forma de ser es, si me gusta algo, si tengo hambre, pues voy y me lo como. No me quedo con las ganas. Prefiero la neta que me digan no o pasar el oso a quedarme con las ganas. Pero, les juro por esta, que yo con mi novio actualmente nunca, nunca le había puesto el cuerno hasta esto que pasó. Yo a mi novio lo quiero mucho. No estoy todavía enamorado de él al 100, pero voy para allá. Él de mi filo está, porque me lo ha dicho, pero pues voy yo tranquilito a mi paso, ¿va? Pero miren, ya les quiero contar cómo es que esta historia pasa. Mi novio se llama Roberto. Roberto, y casualmente se llama exactamente igual que su abuelo, a quien le llaman Don Beto. Mi novio vive en casa del abuelo, pero vive con toda la familia. O sea, viven tanto sus dos abuelos, o sea, vive su abuela, su abuelo, sus papás. Y también vive un tío junto con su esposa. Y mi novio tiene un primo. Toda la familia de mi novio son personas 100% homofóbicas. O sea, medio me tratan. De toda la familia de mi novio, la única persona que sabe de él y de mí es la mamá de Roberto. Pero ella nos entiende, nos acepta, no tiene ninguna bronca con nosotros. Incluso me da permiso de que yo me quede a dormir con mi novio. Salvo que me vaya muy temprano en la mañana para que nadie me vea. Y pues solamente siempre como cuidando, no hacer tanto ruido para que nos cachen. Pero en general yo tengo permiso de ir a visitar a mi novio. O sea, yo ya varias veces voy como con la familia. Y me tratan relativamente bien, pudiera decirse. Aunque ya prácticamente toda la familia sabe que tanto su nieto, su hijo, el primo Roberto, pues anda conmigo. Todos lo saben, aunque nunca les hemos dicho absolutamente nada. Y está como la idea de ni se les ocurra salir del clóset porque no los vamos a aceptar. Pero por lo mismo no les hemos confesado nada. Es como de esas veces en las que pues lo que se ve no se juzga, se sabe, pero no lo hemos dicho. De toda la familia de mi novio, creo que el más mala onda de todos, sin duda alguna, es el abuelo. Este Don Beto. Don Beto es un hombre que a mí en lo personal, siempre que yo llegaba a la casa de mi novio, me sacaba la vuelta. Me miraba feo, no me dirigía la palabra y si lo hacía, era así con un tono de voz muy grosero. Siempre me ponía caras, se los juro. Y además de eso, hacía comentarios como ¿y a qué hora se va a ir este chavito? O de repente cuando llegaban a salir en la tele comerciales o en las novelas, porque ya ven que ahora ya son inclusivas. Entonces aparecían como que dos chicas besándose o dos hombres teniendo algo. Empezaba a decir comentarios así súper homofóbicos. En general todos, pero más el abuelo. Entonces desde que me conoció el abuelo de mi novio, siempre me tiró como que la mala onda no me traga. O sea, pues muy, muy mala leche. Pero mi novio siempre me ha dicho que pues le dé por su lado. Mientras no me meten y no le diga nada, no pasa nada. Pero miren, así en general es como la familia de mi novio, nuestra relación, que es una relación cerrada. Ya les conté igual un poco de mí. Ahora sí vamos ya a la historia, miren. Esta historia pasó cuando un día yo me quedé justo a dormir en casa de mi novio. Lo había ido a ver. Ya su mamá me había dado permiso de que me quedara con este Roberto a dormir con mi novio. No con el abuelo, ¿verdad? Y estábamos ya en su cuarto. Eran como las doce y media de la noche. Ya todos se habían ido a dormir. En eso mi novio empezó a tener una hemorragia nasal. El tema es que le empezó a salir mucha, ya saben. Entonces yo me super asusté y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a la cocina por un trapo mojado, frío, para que te lo pongas en la frente y ya te deje de salir. A mí me terminó valiendo gorro. Yo dije, corro rápido del cuarto a la cocina. Nadie me va a ver, ya todos están durmiendo. ¿Cuál es el tema, no? Voy rumbo a la cocina. Las luces estaban apagadas en todo el lugar. Y ya cuando voy llegando a la cocina, me encuentro con que las luces estaban apagadas, pero la cocina tiene una ventana grande. Entonces entra la luz, pues, del cielo o de la luna. Hacia lo lejos veo, la primera imagen que yo noté es que está la barra de la cocina y sobre la barra está sentada la tía política de mi novio, que es realmente la esposa del tío de mi novio. Y tiene en medio al abuelo Don Beto de mi novio. Yo veo, vi las siluetas, pero pues se veía perfectamente por la luz de la luna y veo como el señor Don Beto, pues ahora sí que está ahí en medio comiendo una de las conchas, pues de la tía política de mi novio. Y pues obviamente me quedé súper shockeado, ¿no? Porque estaba pasando eso. Yo no hice ruido, pero pues la señora estaba de frente hacia la entrada de la cocina. Me ve y aleja a Don Beto de ella. Yo por inercia, no sé, o sea, no veía bien. Me da por prender la luz de la cocina. Cuando prendo la luz, pues ya, dicho y hecho, los veo a ellos dos ahí adentro en la noche haciendo de las suyas. Obviamente termino viendo por ahí una concha de la señora al descubierto. En eso rápidamente Don Beto se da la vuelta hacia mí, me ve y la señora pues luego corrió y se fue de la cocina. No dijo nada, simplemente corrió y se fue. Pero cuando este Don Beto se da la vuelta, se quedó como que pasmado en shock porque pues los había cachado. Y no pude evitar ver algo que igual me llamó mucho la atención. Era imposible, les juro, no ver esto. Yo volteo y pues obviamente por la situación, por lo que estaba haciendo el señor, pues evidentemente por ahí a bajillo algo andaba muy despierto. Yo noté que Don Beto tenía un despertar. Veo eso, pero me saqué mucho de onda porque se marcaba muchísimo. Y me atrevo a decir que el señor, hacia simple vista se veía que el señor Don Beto usaba zapatos grandes. Fue lo que me llamó mucho la atención y cuando el señor se da cuenta, simplemente se tapa para que yo no lo siga viendo. Pero enseguida me dice, con muchas groserías, que no puedo decir, ¿qué estás haciendo aquí muchacho? Muy enojado. Yo le dije, no, es que me invitó este Roberto. Y le empezó a salir de la nariz y pues me viene corriendo por un trapo mojado para que se lo ponga en la frente. Le expliqué. En eso no me dijo nada, simplemente se me quedó así viendo súper feo. Yo veo el trapo, lo agarro, lo mojo y dije, no, yo me voy de aquí corriendo. Cuando yo agarro el trapo y me doy la vuelta para correr y salir de ahí, el señor luego, luego, ya cuando yo estaba de espaldas, me jala del brazo y me ve a los ojos y me dice, hey, 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 de esto, ni una sola palabrita a nadie. Si le dices algo a alguien, te juro que te... Me la cantó así. Me vio con una cara súper seria, me lo dijo súper serio, enojado. Yo la neta en ese momento sí tambaleé y luego, luego le dije, sí, no se preocupe. Y como pude me solté y me fui corriendo a la habitación de mi novio. Ya esa noche, como una de la mañana más o menos, llego a la habitación, le doy el trapito a mi novio. Y pues ya nos dormimos. Aunque les he de decir algo, yo la verdad no pude dormir nada. Mi novio sí se durmió, pero yo no podía dormir nada porque estaba pensando en un par de cosas. La primera cosa que pensé fue, me acabo de encontrar al señor, al abuelo de mi novio y a la nuera en la cocina en la madrugada haciendo de las suyas. Estoy más que seguro que este par, esto lo vienen haciendo ya desde hace un buen de tiempo. A mí no me hacen tonto, porque no creo que sea la primera vez. Pero la segunda cosa que yo estaba pensando y que tenía en la mente y que no podía sacar de mi mente era la imagen que yo había visto del señor Don Beto. Pero esa imagen ahí frontal de que tenía los ánimos hiper despiertos, pero que se marcaba algo muy prominente ahí. A mí eso me sacó de onda. No podía sacarme de la mente eso. Lo voy a decir. De cierta manera me elevó la hormona. Lo tengo que confesar. Pero pues yo también pensaba. ¿Qué estás pensando Alejandro? Es un anciano. Y segunda, es el abuelo de tu novio. O sea, ¿qué cochinadas estás pensando? Deja de pensar eso. Pero no me podía quitar las ideas. Se los juro, no me podía quitar de la cabeza lo que había visto. Entonces ya esa noche yo me quedé con el ánimo muy arriba. Pero no quise despertar a mi novio porque estaba durmiendo. Ya en la mañana pues ya yo me voy a mi casa. No hice nada con mi novio a la despedida. Y luego, luego que yo llegué a mi casa. Pues era imposible que yo no hiciera algo. La verdad. Yo ya venía con los ánimos hasta arriba por lo que había visto y todo esto. En la mente tenía ideas bien perversas con Don Beto. Pues bueno, yo tuve que hacer justicia por propia cuenta. Es normal. Pero honestamente lo que yo hice, lo hice pensando en la imagen que había visto pensando en el señor. Y ustedes dirán, ay no, ¿cómo puedes hacer eso? Quiero ya describirles cómo es Don Beto para que me entiendan un poco. Don Beto es un señor, yo le calculo, no sé, yo creo que de unos 65, 60 años aproximadamente. No sé su edad correctamente. Es un hombre que está delgado, pero no delgado flaco, ¿sabes? O sea, tiene la espalda ancha, tiene buen brazo y está súper peludo. Casi siempre que he ido a su casa lo vio con short y playerita de esta de mangas. El señor está todo peludote de las piernas, del pecho. Tiene barba completa, ya obviamente con canas. Y de cabello está rapado, aunque tiene la calva. Y la neta lo voy a decir, el señor, para la edad que tiene, está muy bien conservado, la verdad. O sea, ya quisieran muchos viejillos de esa edad estar así de bien como está Don Beto. Y creo que lo que más me mueve de él, pues es que no me había dado, se los juro, no me había dado cuenta de eso. Es sí el aspecto físico, pero que aparte es un señor muy varonil. Él es el típico macho, la neta, yo creo que de esos hombres que pudieran pasar como jefes del barrio. Porque tiene una energía muy dominante, o sea, se ve que es dominante. Entonces, pues lo digo así, la verdad, para la edad que tiene, no es un hombre para nada feo. Es un hombre atractivo, neta tiene lo suyo. Y pues por esa razón siento que pasó, ¿no? O sea, lo empecé, yo con lo que había visto, lo empecé a ver ya como un hombre. Dejé de verlo como el abuelo de mi novio y viendo las cualidades que seguramente tenía, pues me dio mucho morbo. Y por eso terminé haciendo justicia por propia cuenta. Pasaron los días y les juro, yo no dejaba de pensar en Don Beto. Yo seguía pensando en el abuelo de mi novio. No me lo podía sacar de la mente, aunque no quisiera. Les juro, estaba piense y piense y piense en él. Y como a los cuatro días, yo volví a ir a casa de mi novio. Iba un poco asustado porque nuevamente iba a ver al señor. Llegó ya a su casa, estaban en la cocina y me senté a la mesa con ellos. Y cuando me siento, empecé a notar a Don Beto muy raro conmigo. Porque normalmente siempre me tiraba algún comentario. Y esta vez no me dijo absolutamente nada. Y todo el tiempo mantuvo la cabeza agachada. La tía de mi novio me evitaba la mirada igual. No decía nada. Pero me saqué de onda, ¿no? Porque no era el comportamiento normal que siempre tenía conmigo. Pero bueno, no le di importancia. Total que acabamos ya de comer. En eso, la abuela de mi novio nos dice. Todas las mujeres nos vamos a ir al mercado. Vámonos todos, paseamos, comemos algo. El abuelo de mi novio enseguida se levanta y dijo que él no podía ir. Que porque le dolía mucho la cabeza y que se quería quedar a descansar en la casa. Pero mientras decía eso, me volteé a ver así como que raro. Y enseguida le dice a mi novio. Roberto, acompaña a las mujeres para que no se vayan solas y les ayudes a cargar. Entonces, pues mi novio termina aceptando y me dice, pues vámonos todos, ¿no? Ese día, tío, como el papá de mi novio, estaban trabajando, no estaban en la casa. Llegaban ya en la tarde. Entonces, cuando mi novio me dice que si los acompaño, yo les dije que no. Que no podía, que ya me tenía que ir a mi casa. Y es que algo que les tengo que decir. Porque les dije que no podía. Es porque me di cuenta del plan que tenía el abuelo de mi novio. Enseguida entendí la onda. Luego, luego entendí que el abuelo de mi novio estaba esperando que yo no fuera. Porque él quería hablar conmigo. O sea, luego, luego entendí la onda. Nos vamos ya todos de la casa. El abuelo se queda a descansar según él en la casa. Me dejan a mí en la parada del transporte. Y ya ellos se van caminando derecho rumbo al mercado. Cuando yo veo que ya los pierdo de vista. Luego, luego, a poco tiempo, me regreso corriendo a la casa de mi novio. Yo sabía que podía hablar en ese momento con Don Beto. Y era necesario hablar con él. Sí o sí. Me fui miedoso por lo que podía pasar. O sea, sí llevaba mucho miedo de qué podía pasar. Pero la neta también iba muy encendido. Porque yo le traía ganas al señor. La neta. Yo ya había venido teniendo pensamientos toda la semanita. Y bueno, me voy. Cuando llego a la casa de mi novio, afuera, estaba Don Beto esperándome. Me ve, me dice, pásale rápido. Ya cuando yo entro a la casa, nos quedamos justamente afuera. O sea, no entramos a la casa, sino nos quedamos en el patio. Y lo primerito que me dijo Don Beto fue, ¿cuánto quieres por tu silencio? Porque no le digas de esto a nadie. ¿Cuánto quieres? Amigos, en ese momento entendí que efectivamente lo que yo había visto esa noche, no lo había imaginado. Entendí que obviamente a Don Beto, pues no le convenía que se supiera esto. Porque era un problema para la nuera y para él. Ambos estaban casados. Yo soy un joven que siempre he sido muy aventado. Cuando tengo ganas de comerme algo, yo voy y me lo termino comiendo. Me valió gorro en ese momento. Me ganó, lo digo neta, me ganó más la adrenalina. O sea, la hormona que yo traía encima. Que le dije, no, yo no quiero dinero. Yo quiero que usted me haga lo mismo que le hace a su nuera. Oh my God. Así, así se lo dije, se la canté. Enseguida lo que Don Beto hizo, muy molesto, me soltó tremendo cachetadón en la cara. Tremendo cachetadón contra un chavito twin. Que me terminó aventando como hacia la pared, no al piso, pero hacia la pared de la fuerza que me dio. Yo ahí, en ese momento, me hiper enojé por lo que hizo. Porque pues me había puesto encima un dedo. Bien enojado, lo volteó a ver y le dije, ¿sabe qué? Si usted no hace eso, yo hoy mismo, ahorita que llegue la familia, les voy a contar lo que vi. Les voy a decir todo. Me viene valiendo. Cuando le digo eso, el señor luego, luego captó la onda. Vio que yo no me estaba jugando con rodeos. Y ahí él me dice, mira, tú estás loco muchacho. No voy a hacer eso. Pero te voy a dejar que me hagas una cosa. Y con eso te pago. Nos quedamos ahí en el patio. El patio tiene el portón hasta arriba. No se permite la vista de afuera. Al lado no hay quien te vea. Y entonces lo que el señor hizo fue que así, normal, dejó caer el pants. Junto con pues todo. Yo veo y rápidamente intuí lo que me iba a dejar hacer. Ahora sí que me iba a dejar comer un helado. Yo a él. Cuando yo veo eso, luego yo no la pensé. No le dije nada. Fui. Y bueno, ya sabes, rápido, un toqueteo. Yo pensé que no iba a funcionar. Porque seguramente no le gustan los hombres. No va a levantar el ánimo, ¿verdad? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando estando ahí empezó a funcionar la situación? Bien, quedé muy sorprendido porque efectivamente este don Beto, pues sí calzaba de zapato grande. A ojo de buen cubero, me atrevo a decir, yo creo que cuando yo llegue a la edad de 20 años, voy a seguir siendo un joven coqueto. Y guau, 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 guau. Ahí entendí por qué la nuera andaba pues también teniendo sus ondas con el abuelo. El abuelo no estaba nada mal. Entonces, pues bueno, ya en ese momento el señor me dejó hacer esa cuestión. Yo la verdad hice lo mío. Me di cuenta que para nada, para nada, el señor don Beto estaba pasando un mal momento. Al contrario, vi que sí la pasó bien. Y la pasó tan bien que en ese punto, pues solamente pasó eso. Pero pasó la acción que sucede. Ya se imaginarán que eso tal cual le pasó al abuelo de mi novio. Yo en ese momento quedé feliz. En cuanto pasó ya la acción, don Beto me mira y me dice, ya te pagué. Ni una palabra de esto a nadie. Con esto ya nos arreglamos. Así que aquí queda ya muchacho, lárgate de mi casa. Me fui ya de su casa, les digo algo, me fui feliz. Yo llegué a mi casa y nuevamente hice justicia propia pensando en lo que había pasado. Porque en el momento no se me permitió que yo también lo hiciera. Pero pues yo feliz por lo que había pasado. Con todo el nivel de morbo. Consideré que ya estaba pagado mi secreto. ¿Y qué les digo? Entiendo a la nuera. Es que el señor don Beto sí, es un hombre sote, la verdad. Les juro que si ustedes hubieran estado en la misma situación allí, no se habrían podido resistir. Les digo la neta. Ya cuando eso pasa, me llegó el cargo de conciencia. Sí sentí feo por lo que pues había hecho. Me remordió. O sea, yo podré ser muy loco y lo que quieras. Pero hasta el momento yo les juro, no le había sido infiel a mi novio. Pero pues también entendí ahí. Dije, no. Esta es la única, primera y única vez que pasa. Ya en los siguientes días les voy a decir algo. Yo ya no me he animado a ir a casa de mi novio. Porque me da mucha vergüenza. No me voy a hacer, no me pone triste. Ya lo hice. Pero sí me da vergüenza la neta. Me da cosa ir a esa casa y ver de frente ahí al abuelo me da mucha vergüenza. Mi novio me ha dicho que por qué ya no voy. Y le digo que porque ya me cansé del maltrato de su abuelo. Así se lo dije. Y pues él lo entiende perfectamente. Ya yo lo invito a mi casa. Bueno, siempre lo invitaba a mi casa. Y ahora casi nos vemos mayormente en mi casa. Si yo llego a ir a casa de mi novio me quedo afuera nada más. Y hasta ahí no entro ya para nada a su casa. O voy cuando sé que no está su abuelo. Porque pues entenderán. Esa fue la vez que tuve una experiencia con el abuelo de mi novio. No me arrepiento absolutamente de nada. Lo que pasó, pasó. Estuvo wow, la neta. De mis experiencias más locas no lo volvería a ser la verdad. Bien amigos. Esta fue la historia del buen Alejandro. 19 años, Ciudad de México. Que mira, tuvo ahí su que ver con el abuelo del novio. Primero lo que estoy notando aquí. La edad. 19 años. Todos los jovencillos en su mayoría a esas edades tan tempranas. Pues estamos obviamente en ese despertar. Nos estamos conociendo. Estamos teniendo experiencias. También son edades que la neta no estamos desarrollados mentalmente al 100. Entonces cometemos muchas tonterías a veces. No pensamos bien las cosas. Somos muy aventados. No pensamos en las consecuencias de las cosas. Es completamente normal. Y el cerebro no está en su 100%. ¿Verdad? Entiendo por ahí la onda. En mi familia también tuve un abuelo que era así muy picaflor. Entonces entiendo la situación de la nuera con el abuelo. Estoy segurísimo de que no es la primera historia. De que allá afuera sí o sí pasan este tipo de cosas. Ahora, de que lleguen a pasar, ¿no? Con un... Que el abuelo esté con el novio del nieto o esas cosas. Ahí ya. Es otra cosa. Pero de que seguramente pasan, pasan. Cosas buenas y malas. Primero que nada. Y esto es lo que a mí me ganó. Lo voy a decir. Que el abuelo te haya salido, pues, prácticamente calzador grande. Qué antojo. La neta. Qué antojo. Y más. Quitemos el término abuelo. Vamos a ver a este sujeto como un hombre. Hombre maduro. ¿No? Sesenta y tantos años. Bien conservado. Varonil. Macho. Macho dominante. Atractivo. Aunque digan, ya está muy viejo. Pero conservado. Mira. Yo en mi juventud estuve con algunos hombres maduros. Que la neta se conservaban bien. Y entiendo el morbo. Esas características. Y súmale que te sale bien proporcionado. Pues, evidentemente, es un hombre sote. Que sí o sí vas a querer algo con él, ¿no? Ahora ya está el tema de ser abuelo. Que ahorita lo ponemos en lo malo. Pero, viendo eso, pues es un hombre que, para la comunidad, todos quisieran tener algo con él. Me pongo a pensar, ¿no? Y como tú lo decías, añadamos esto en Cosa Buena. Tú le pudiste haber pedido eso, pero si el sujeto, de plano, no era lo suyo, la herramienta le pudo no funcionar. Y pues, ni cómo pagarte, ¿verdad? Entonces, como Cosa Buena es que, sí le funcionó la herramienta. Me atrevo a decir, yo siento que al señor le movió también. Le movió el morbo. De saber que estaba con el novio del nieto. Y por eso, sí, le furuló. Y viéndote a ti un chico, juventud, colágeno, atractivo. Pues, obviamente, le iba a funcionar. O por eso le ganó. Morbo le funcionó. Eso es lo bueno. Que sí le funcionó la herramienta para poder pagarte. Yo, si algo tengo que decir, hoy en día, en la vida real, es bien sabido por nosotros, los de la comunidad, que cualquier hombre que termina siendo muy homofóbico, que se la pasa diciendo cosas de la comunidad, reprochando, aberrando a la comunidad, muchas veces es porque esos hombres también son mayates, también les gusta el arroz con popote. Reprimidos, de closet, o como les quieras decir, pero también les gustan los vatos y los rechazan tanto porque no se atreven a aceptarse a sí mismos. No sabemos si este señor sea así, pero de que por ahí tiene sus ondas de este tipo, seguramente las tiene. No por nada le funcionó. Cosa buena. A mí me gusta que las personas se atrevan a vivir su vida como más les plazca. Está perfecto porque también hay personas que son muy mojigatas, porque pues también hay muchas personas reprimidas en este mundo que no se atrevieron a vivir su vida y que terminan a cierta edad siendo hombres maduros con esposa e hijos y les empieza a ganar la curiosidad y empiezan a ser infieles. Este es el problema todo porque no vivieron a temprana edad su vida como debía ser, ¿no? Pero entonces te felicito porque tú has vivido tu vida como te ha parecido y obviamente lo digo siempre cuidando a segundas, terceras personas. Cuídate mucho en el tema, tú sabes, ¿no? O sea, utiliza protección y eso nunca está de más. Qué bueno que seas tan aventado que si algo se te antoja, pues vas y lo terminas obteniendo. Qué bueno, aunque pues obvio, hay niveles, ¿verdad? Como otra cosa buena, pues me parece también que tomaste la mejor decisión en no regresar nunca más a casa de tu novio. Está bien, no vayas a pararte por allá. Eso es bueno que te haya cargado la conciencia moral y no quieras ir a ver al abuelo, está perfecto, no regreses ahí, evidentemente. Así que te felicito porque dentro de lo que cabe, pues te ganó la moral y ya, no vas a regresar ahí. Como cosas malas, pues hay que decirlo. Primero que nada, el hecho de que tuviste algo que ver con el abuelo de tu novio, le ha sido infiel a tu novio. Aunque solo haya sido un heladito, se considera ya infidelidad. Y ni más ni menos que con el abuelo. No te voy a regañar, pero pues no podemos pasar por alto. Esto está mal, sí o sí está mal. Como segunda cosa mala que ya no depende de ti también, pues es que el abuelo le está haciendo infiel a su mujer. Ni más ni menos que con la nuera, la esposa de su hijo. Pero imagínate tú este tipo de cosas. Hombres rabo verdes, ojos alegres, abundan. Los viejillos son bien locos, son bien loquillos, entonces ni hablar hombres de cuidado. Cosas de la vida, también hay que tocar este tema. Cuando tú chantajeas al abuelo porque es la acción que hiciste y él te da tremendo abofetón, pues obvio está mal. La violencia física siempre va a estar mal. O sea, entiendo que le colmaste la paciencia, pero no tenía por qué tocarte un pelo. Sin duda alguna, eso está mal. Es aquí cuando, este ejemplo que nos sirva a muchos. Muchas veces hay que tener siempre mucho cuidado cuando tú quieres tener, por ejemplo, algo con algún hombre hetero. O en estas situaciones, porque nunca se sabe cómo vaya a reaccionar el sujeto. Creo que a todos el más miedo que nos da es que el letero se te ponga bravo y te suelte tremenda paliza. Y pues mira, aquí pasó tal cual. Al señor no le quedó de otra más que decir, no, ni modo, le tengo que pagar porque si no va a ir de hocicón. Y bueno, ya, quitando lo bueno y lo malo de la historia. Pues una historia polémica, amigos. Dejen abajo en los comentarios si ustedes se atreverían a hacer lo que hizo el protagonista. O si de plano, desde el primer momento dirían no y le contarían todo a la familia, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Los veo en el próximo video. Cuídense mucho. Os amo.